Rusia envía helicópteros Mi-28NM con misiles antitanques Ataka para eliminar Leopards y Abrams. Rusia reaccionará a los informes de que Ucania espera la entrega de tanques occidentales. El Challenger 2 y el Leopard procederán de los aliados europeos de Kiev, y Washington enviará el Abrams. Lógicamente, Moscú no se quedará de brazos cruzados y empezará a demostrarlo, inmediatamente después de conocerse la noticia de futuros suministros a Ucania. Un helicóptero Mi-28NM mejorado fue avistado en Ucania el 14 de enero, días antes de que se tomara la decisión de entregar tanques a Kiev. Esta versión se utilizó por primera vez en combate en Siria, hace casi 5 años. Rusia ha encargado 100 unidades. Deberían entrar en servicio en 2027. El Mi-28NM ha sido visto en Ucania con una nueva arma. El misil guiado antitanque 9M-120 Ataka. ¿Qué sabemos del Mi-28NM? La nueva cabina es hermética, está ventilada, climatizada y tiene protección blindada incluido un cristal blindado frontal que puede resistir balas de 12,7 milímetros. Y los tapcociente intelectuales blindados entre los miembros de la tripulación minimizan la posibilidad de muerte simultánea de ambos pilotos. El blindaje del casco puede resistir balas de hasta 20 milímetros. En este tipo de helicóptero, por primera vez, los dos miembros de la tripulación están separados, el piloto y el operador navegante. En una situación de emergencia a más de 100 metros de altura, la tripulación puede salir con paracaídas y, al caer desde una altura inferior a 100 metros, la energía del impacto se compensa mediante la deformación del tren de aterrizaje y asientos especiales de absorción de energía para los pilotos. El sistema de eyección de emergencia es activado por separado por el piloto y el operador del avión. Para la seguridad de la tripulación en caso de accidente, se retiran las puertas de la cabina y se inflan escaleras de escape por las que los pilotos abandonan el helicóptero. Además, hay un compartimento adicional con dos o tres plazas para la evacuación de emergencia de la tripulación de helicópteros accidentados. El Mi-28NM es la última modificación del Mi-28N. Sus capacidades se han ampliado, incluida la maniobrabilidad. El helicóptero puede utilizar armas de alta precisión y dispone de un nuevo sistema de control con elementos de inteligencia artificial. El Mi-28NM puede utilizarse en formación e interactuar rápidamente con otros helicópteros, drones y máquinas voladoras en el campo de batalla, afirma el experto ruso Dmitry Litovkin. Como señaló, el armamento del helicóptero también incluye drones kamikazes. El Mi-28NM entra en una zona determinada y lanza uno o varios drones controlados por el helicóptero. Cuando se detectan objetos enemigos, la tripulación emite instrucciones de tiro y supervisa la eliminación de los objetivos, explica el experto. El helicóptero puede operar en condiciones meteorológicas simples y complejas, y volar en modo manual y automático con vuelta al terreno. Uno de los cambios importantes para los pilotos del Mi-28NM es el control dual, cuando en caso de lesión o muerte del piloto, el helicóptero podrá ser controlado por el navegante. En el Mi-28N no existe este sistema. Sistemas de combate para todo momento. El helicóptero permite el uso de armas en cualquier momento y en cualquier condición meteorológica, reciendo la posibilidad de uso en grupo de helicópteros en combate, con la distribución de objetivos entre ellos, así como con el intercambio de información sobre objetivos entre helicópteros y puestos de mando aéreos o terrestres. El piloto está totalmente integrado en el sistema de control del helicóptero. Obtiene una visión completa de la situación del campo de batalla gracias a dispositivos y sistemas. El Mi-28NM también cuenta con un nuevo localizador radar de a bordo que proporciona una visión circular situado en un carenado esférico sobre el eje del rotor principal. Permite escanear el espacio aéreo en un rango de 90 grados horizontal y 44 grados vertical y detecta varios objetivos sin desenmascarar el helicóptero. De este modo, la vida de la tripulación corre menos peligro. El complejo también incluye un sistema de navegación inercial de alta frecuencia que permite determinar la ubicación, la velocidad, el rumbo y otros parámetros del helicóptero. Un sistema de diagnóstico a bordo e indicadores multifuncionales de color, así como equipos para la interacción con vehículos aéreos no tripulados. Todos los controles del equipo de a bordo están integrados en un único sistema. El misil 9M-120 Ataka ya ha sido visto bajo las alas del helicóptero ruso Mi-28NM en Ucrania. Fue diseñado en los años 80 del siglo pasado. Es especialmente apreciado por las fuerzas aéreas rusas debido a su largo alcance, hasta 25 kilómetros. El 9M-120 Ataka ha superado pruebas estatales y de combate real en Siria. La característica del 9M-120 Ataka es su guiado combinado, inercial, por satélite y óptico. El misil está diseñado específicamente para contramedidas aéreas contra vehículos de combate fuertemente blindados, tanques, vehículos blindados de transporte de tropas, cañones autopropulsados antitanque, etc. El Mi-28NM puede disparar dos variantes diferentes del 9M-120 Ataka. La primera versión es un misil de dos etapas con una ojiva en tándem. La segunda versión es un misil con el misil, pero está diseñado para ser lanzado desde un lanzador con base en tierra. El misil Ataka está alojado en un tubo de plástico reforzado con fibra de vidrio que también le sirve de lanzador. Su eventual oposición a los tanques occidentales que se espera lleguen a Ucrania podría acelerar la exportación del misil. Argelia, Irak y Uganda muestran actualmente interés por él. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.